Les presentamos las noticias del fin de semana Localizan droga, un arma y otros objetos ilícitos en requisa en el Boquerón La Policía Nacional Civil informa que efectuaron una requisa en la cárcel El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa En la que localizaron varios objetos ilícitos Según el reporte, los reos tenían en su poder 12 teléfonos móviles 337 empaques con cocaína, conocidos como colmillos 45 envoltorios con crack, 371 cervezas, 5 botellas de licor, un arma de fuego y 115 municiones Interceptan a grupos de migrantes irregulares en la ruta a Agua Caliente La Policía Nacional Civil reporta la localización de 13 migrantes de origen venezolano En el kilómetro 228 de la ruta a la frontera de Agua Caliente, Chiquimula Quienes habrían entrado al país de forma irregular Los migrantes fueron puestos a disposición de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración Depresión Tropical 3E se intensifica a Tormenta Celia en el Pacífico Incibume informa que la Depresión Tropical 3E, ubicada al sur de las costas del Pacífico Del Salvador y Guatemala se ha fortalecido a Tormenta cuyo nombre adoptado es Celia Según el Incibume, el fenómeno favorecerá el ingreso de humedad, lluviznas y lluvias Para las próximas 48 horas en áreas del Pacífico, Boca Costa, Occidente, Norte, Franja Transversal del Norte Y Valles de Oriente y Caribe Agentes fronterizos descubren 80 indocumentados en camión de carga en Texas Agentes de la patrulla fronteriza en el sector de Laredo, Texas Frustraron un intento de contrabando humano que involucraba a unos 80 indocumentados de México, Guatemala, Honduras y El Salvador Que viajaban en un vehículo de carga, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos Asesinos con peso de fiscal paraguayo son condenados a 23 años de cárcel en Colombia La justicia de Colombia impuso una condena de 23 años y 6 meses de prisión A cada uno de los 4 detenidos por el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pessi Durante su luna de miel en una playa del Caribe De los 5 capturados, 4 se declararon culpables de los delitos de homicidio agravado y tráfico Fabricación o portes de armas de fuego, indicó la Fiscalía en un boletín Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fe Love